¡MÚSICA! 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 Sacamos el hater, que va a ser complicado Pero lo vamos a intentar, nos quedan dos bajas para el hater Vamos a ver chicos, lo vamos a intentar, ¿vale? Como dos campeones, como dos campeones Tío, como unos campeones Es que ya, ya me estoy tramando, me estoy Equivocando de lo buena que es este arma Vale, perfecto, nos queda una Mucho cuidadito Muérete compañero Es que el silenciador le quita bastante Alcance al arma, pero bueno, no pasa nada Vamos a ver, tenemos el hater Vamos a ver, está un amigo en la partida Que se ha unido y veo que me va a matar Es que lo veo No, 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 uy chaval Lo que ha faltado, la ganada Las balas, por favor, dejota las balas Las balas No, 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 no Que no tenemos balas Vamos a por este, perfecto, lo tenemos Principalmente ya chicos, ya la serie Este episodio ya está terminado A ver si ahora es que me voy a sacar de verdad el bombardeado No, la pantalla, la pantalla Y ha pasado de mi, ha pasado de mi Como la mierda el hombre este Vale, perfecto Cuidado por detrás Vale, madre mía Inexorable chicos No me quiero sacar el bombardeado En la primera partida, eh Así que mucho ojo, vale Porque es que como Como llega racha de 20 Yo creo que me voy a suicidar Porque es que no quiero, vale No quiero sacármelo en la primera partida Racha de 16 Impresionante No me estoy poniendo nervioso Porque no quiero Me la voy a jugar muchísimo No quiero No quiero que Sacármelo En la primera partida, vale Me voy a ir por el centro del mapa Y a ver si nos sacamos otro UAV por aquí Y conseguimos Sacarnos El implacable Aunque me da igual, vale Me da igual si me mata No voy a cabrear ni nada Porque es el primer episodio Y de momento Esto pinta bastante bien Chicos Pinta bastante bien Inexorable en el primer episodio Y se me apaga la pantalla Cuidadito Ese por aquí Ese por aquí Vale, vale No pasa nada No pasa nada Le he disparado ahí Un toquecito Uy No, no Lo sabía chicos Lo sabía No me voy a enfadar Vale Racha de 18 No pasa nada chicos Me la he jugado Vale La verdad que está bastante bien Para el primer episodio Así que vamos a ver Vamos a intentar ya ganar la partida Vale A ver si no nos gana mi compañero Vale Ahora os enseño quien es Que se me ha apagado la pantalla Vale Perfecto Es el Kamikaz YT Vale Un amigo Vale Así que La verdad que no va muy bien Pero bueno Mira nos acaba de matar ¿Sabes? Pero bueno no pasa nada Le perdonamos Porque ya me habían matado antes Y nos habíamos sacado Una racha de 18 En el primer episodio Chicos La verdad que esto pinta bastante bien Se nos toca con gente Así eh La verdad que no son gente muy buena Así que Uy 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 chaval Ya eso era imposible Estaba recargando Así que Muy difícil 22 3 Vamos bastante bien Vamos a ver el respawn Este por aquí Es la clave chicos Es la clave Espero que esta serie Sea muy apoyada chicos Madre mía tío Pero eso que ha sido La VBP de la vida Normal Espero que esta serie chicos Sea muy apoyada Vale Porque la verdad que es Una serie que me la he jugado Vale Un día me levanté Y dije Bueno me la está pidiendo Muchísima gente Me la juego Y voy a subirlo tío Porque es que Esto Es que La única serie ahora que tengo Es la de los retos Y también tenía una Antes de Madre mía tío Pero otra vez Otra vez tío Me mata a mi compañero este Impresionante Tenía una serie antes De A por los límites Del Call of Duty Vale A por los límites Del COD Que era sacarse una nuclear En todos los Call of Duty Vale No 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 Se me apaga la pantalla Tío Me cago en todo Porque se me apaga la pantalla Siempre tío Siempre que voy a matar a uno Se me apaga la pantalla Es que Es algo que no No soporto tío No lo soporto Ay kamikaz Ay kamikaz Que me has pillado Con el chaleco Con el chaleco este De De la tía Cuidado Paquete de ayuda hostil No puede ser compañero Esto ya Es demasiado Un paquete de ayuda No tío Tú Verás que me remonta El G marco ese tío Es que le hackeo Le hackeo el Pokémon Cuidadito Cuidadito Que lleva 19 bajas Vale Perfecto Bien 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 Me metemos ahora por aquí Tampoco me gusta mucho Cambiar del spawn en contra todos Si me va bien en uno No No me lo creo tío Vale vale Menos mal Menos mal Ya me llega a matar Y me tiro por el balcón Chavales Uy Ataque en el nampo Métanse 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 Vale 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 Está bien Está bien Vamos 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 Que nos lleva 5 bajas Le llevamos 5 bajas 5 bajas Vale Perfecto Tenemos el UAV Bien Sanguinario Esto me gusta Esto me gusta Venga ahora A ver si nos morimos más Va a ser complicado Pero puede ser Madre mía Impresionante No sé como lo le he matado En las primeras balas Pero finalmente Le hemos matado Lo hemos conseguido Somos unos pro players Cuidado cuidado con este Cuidado con este Que está aquí muy de tranks Ahora se me apaga la pantalla No pasa nada Porque vamos a matar Al último Y le vamos a matar Por aquí Donde estás Donde estás Aquí compañero Aquí estás Aquí estás Oh le he matado Lul No me había dado ni cuenta De que le había matado Chicos Creía que se había parado La partida de repente Madre mía chavales Hasta que el vídeo 36 La verdad que Una racha de 18 En el primer episodio Conexión interrumpida En serio tío Bueno chicos Una racha de 18 En el primer episodio Está bastante bien Así que chicos Aquí me despido Un saludito Y hasta la próxima Madre mía tío Conexión interrumpida Pero si ya se ha acabado ¿Quién tira del cable tío? Impresionante ¡Suscríbete al canal!